Me he escapado de mi trabajo. ¿Saben para qué es este ejercicio, no? Un punto de apoyo que me dé esta inclinación. Levántate, sepárate de ahí. Ligeramente aquí. Pero para eso no voy a usar una banca plana. Bien, bien. Gracias, Tabata. Ahora sí, vas a ver tu videazo ahí. Etiquetas a tu empresa donde trabajas. A ver una chica. Es que no tengo mucho tiempo, me he escapado de mi trabajo. Pobrecita, pobrecita, pobrecita. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Tabata. Tabata, Tabata. ¿Y por qué te escapaste de tu chamba? Por ti. Bien, bravo. Bien, entonces amerita, amerita, amerita entrenar de todas maneras. ¿Cuánto tiempo tienes entrenando? Tres años. Ya, fiereraza ya. O sea, ¿tienes algún problema articular, muscular? Eh, no. ¿No? Toma, fuma, bailas pegado. Bailo pegado. Ah, ya. Baila pegado. Eso es. Bien. Vamos a hacer el ejercicio de remo, que también es conocido como serrucho. ¿Alguno de ustedes han serruchado? Sí. Ay, qué bueno es eso. Ya, está bien. O sea, pero hablo de serrucho, pues. Sí, sí. Bien, quiero que agarres. Normalmente mucha gente hace el remo con mancuerna aquí en una banca, ¿no? Usa en una banca. A ver, dale, dale. Como esta banca está inclinada, o sea, ligeramente acá está más arriba, hazlo al revés. Ya. Dale. Claro que ella, ella tiene tres años entrenando. O sea, ella tiene tiempo entrenando. Bien. Dale. Es que no puedo ver de acá, voy a ponerme acá para ver cómo está haciendo. Dale. Bien. A ver, el otro lado. El otro lado. ¿Saben para qué es este ejercicio, no? Para la espalda. Es para la espalda. Si ella lleva las mancuernas aquí, quédate ahí nada más, yo te voy a ayudar, yo te voy a sostener. La espalda no va a tener mucho trabajo en realidad, más va a involucrar el hombro, los deltoides posteriores. La idea es que aquí mantenga una flexión de codo y baje como si estarías cerruchando. ¿No? No cerruchando a tus amigos, sino cerruchando una madera. ¿Ya? Bajas acá y subes con esa flexión de codo, pero trato de subir lo más que puedo sin tener que hacer esto. Esto, sin tener que doblarlo, manteniendo la espalda recta. Ahora, baja otra vez, subes, dale, dale dos más. Ahora, ¿dónde bota el aire acá? Abajo, dice. Arriba se bota el aire. Aquí se da la contracción. Arriba bota el aire y cuando bajo, inhalo. Subo, exhalo. Ahora, miren, ella tiene un punto de apoyo sobre la banca y un pie fuera. Y este pie, esta pierna está con una rodilla flexionada. Si yo tengo la rodilla extendida, extiende, le va a empezar a molestar un poquito el lumbar. Flexiona. Ahí. Esta flexión de rodilla tiene que ser así. Mucha gente lo hace al revés. Esta pierna, utiliza esta pierna abajo y agarra con la otra mano. ¿Ya? Es así. Ahora, aún usando este punto de apoyo, baja ahora, suelta, suelta, suelta la mancuerna, descansa. Aún usando este punto de apoyo, puede ser incómodo para algunos en la espalda baja. Seguro muchos les ha incomodado la espalda baja con esta posición. Lo que podría hacer es buscar un punto de apoyo que me dé esta inclinación. Levántate, sepárate de ahí. Ligeramente aquí. Pero para eso, no voy a usar una banca plana. Tendría que usar otro punto de apoyo. Por ejemplo, digamos acá. Aquí. Hago una flexión de codo y bajo. No voy a tener molestias en la espalda si tengo este punto de apoyo. Aquí. Va a ser mucho más cómodo. Puedo usar un pie para adelante, un pie atrás. O también puedo hacerlo con los dos pies. Y hago la misma biomecánica. ¿Ya? Bien. A ver acá. ¿Ven? Retrocede más. Más atrás. Flexionas el codo. Eso es. Este es simplemente el punto de apoyo. Ahora sí. Dale. Bien. Eso es. Flexionas el codo. Sube. Bien. Las mancuerdas tienen que estar aquí. Ahí. ¿Ya? Baja. Dale. Sube. Bien hecho. Dale. Sube. No mandes para atrás la mancuerda. Aquí va a ser más cómodo y hasta podría cargar un poquito más de peso. Preferible en este caso que traten de buscar este punto de apoyo porque en la banca a muchos les puede molestar la espalda. ¿Ya? ¿Ya? Bien. Ahora sí. Suelta. Vamos a hacer eso en viserio. Vamos a hacer acá el remo. ¿Tú has visto este remo? Es acá. Para espalda. Bien. Dale. A ver. ¿Cuánto de peso está bien ahí? No me hago mucho más. ¿Está bien ese peso? ¿Está bien ese peso? Bien. Dale. Viserio es cuando hacemos dos seguidos. ¿Cierto? Dale. Miren por ejemplo aquí. Sigue, sigue haciendo. Si yo quiero enfocarme más en la espalda, tendría que flexionar más la cadera. ¿Ya? Y para que la espalda se mantenga en tensión, los brazos no podrían estar sobrepasando la cabeza. Las manos tienen que ir alineadas y el hombro. Tendría que bajar más o menos hasta acá nada más. Flexionar un poquito la rodilla. Ahora ya no flexiones más la rodilla. Ve más atrás. Más atrás, más. Flexiona la cadera nada más. Para adelante. ¿Ya? Flexiona. Baja más el tronco. Baja más para adelante. Un poquito más. Bien. Ahora sí. ¿Ya? Exacto. Cuando suban, tienen que tener en cuenta esto. Sigue, sigue. La muñeca tiene que estar extendida. No en hiperextensión. Extendida. No hacer esto. No hacer esto. ¿Ven? Flex. Hiperextensión. Esto. No. Agarrar aquí. ¿Ya? Y bajo. ¿Bajo? Todo. Eso es. ¿Dónde botó el aire acá? Abajo. En la contracción. Dale. Vamos. 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 Eso es. Inhalo acá. Bajo. Y exhalo. Eso es. Así tiene que estar. La posición de la rodilla y de la espalda. Y así voy a sentir el trabajo en el dorsal. Aquí no solo estoy trabajando el dorsal ancho. También redondo menor, redondo mayor. Estoy trabajando también los trapecios, romboides. Es un ejercicio bastante completo también. Diferente estímulo. No quiere decir que sea el más importante. Simplemente es un estímulo diferente. Lo puedo hacer en monoserie o lo puedo hacer así como lo está haciendo ella. En viserie. Bien. Ya está. Eso es. Bien, bien. Gracias, Tabata. Ahora sí. Vas a ver tu videazo ahí. Etiquetas a tu empresa donde trabajas. No, 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 no.